En el canal estrella, brilla la luz, no importa como sea, siempre hablan los números Las matemáticas no son exactas en mi puto campus, pocos te lo dan oscuro como yo, pocos se atreven con esto Nadie pero mejor, juego de corazón muerto, poesía negra, con tu zumo no salta a mi desayuno Los cabrones de verdad buscan nutrición, la vida jode currín, pues defraga y come rock Líneas en el tiempo, después del tiempo inoportuno, admite los hechos, acepta la situación Y traga polvos, la metamorfosis, aprende a pasar calor, debajo de una lupa no persigo Un gran momento, que ilusión, trato de vivirlo solo, no tengo na', cuido de mi culo solo por hoy Pa' que me dejen sentarlo, en la gloria, se congeló en invierno solo, y sin su medicina Cocina mentira de autor, comercia con lo que sea, los ojos de la mala suerte le siguieron hasta aquí Juguemos al despiste, sé que cuartos llevan, pacientes esperan en el día la lección Y mi reflexión pa'l que la quiera, durmimos los cojones de pedir ayuda Mi rayo unilateral me persigue, no sé tú, broda, no soy un reloj, la alarma siempre no Puesta, tengo que simplificar a lo básico, sencillamente porque soy demasiado complejo Lo dejo ahí solo, un poco más contento conmigo Lo saben bien, quienes conocen el talento, cualquier día parece un mecenas Me levanto de cama a las dos de la tarde, con trabajo y perras Pero en verdad te digo, que sea lo que Dios quiera, no está en mi mano, solo lo que escuchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!